Restaurante Mariscos, El Veracruz, que ofrecemos los mariscos más frescos y exquisitos de la majestuosa Laguna de Tamiagua. Ambiente totalmente familiar. Contamos con nuevos platillos. No olvides pedirlos. Ubícanos en la Ribera Tampico Alto Veracruz, a 15 minutos del Puente Tampico. Informe 833-436-0299. Síguenos en Facebook e Instagram como El Veracruz.